¡Alesandra! ¡Saltas, salta, salta! ¡Saltas, salta, salta! ¡3! ¡Alesandra! 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 ¡Alessandra! ¡Alesandra! Bueno, Alessandra, te voy a enseñar a jugar a este juego, ¿vale? ¿Te parece bien? Me habrías hecho algo bien Venga, venga. Vamos a empezar un poquito en que tú elijas un skin. Ponte recta, ponte como una mujer mandona, una mujer pro que vas a ser la mejor de España. ¡De España! Vamos a ver, que es esta. Uff, pues casi eliges a mi skin favorita, que es esta. Bueno, bueno, Alessandra, no tienes malos gustos, eh. No tienes malos gustos. Claro que no, venga. Bueno, Alessandra, explica algo sobre lo que tú sepas de fornillo. Bueno, pues, pusiste en matar. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Algo más? ¿Lo puedes construir? Bien, bien, Alessandra, bien. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡Mafia rusa! Si decimos que somos tan fuertes y somos los reyes de YouTube, hay que superar al Tito Gainfer. Él tiene un millón treinta mil suscriptores y nosotros ¡959! Falta súper poco. Suscríbete, que es totalmente gratis con la campanita y disfruta de este vídeo. Canal de Aleksandra también en la descripción. He preparado una isla, que se llama La Alespro, ¿vale? Y un corazóncito. Un corazóncito, ¿vale? Vale, Alessandra, hijita, coge el mandito, ¿vale? Y lo que vas a tener que hacer es construir dos dos rampas hacia arriba, ¿vale? ¿Cómo se construye, Alessandra? Escaleras, Alessandra. L2. Esta. Este. Este. Ahora para arriba. Dos. Para arriba. Otra. ¡Eh! 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 ¡Bravo! Vale. Ahora mismo tienes tres armas, ¿vale? Puedes cogerlas. Y ahora mismo, ¿ves? Esta, por ejemplo, esta cosa. Vale, pues tienes que apuntar y disparar a esa cosa. ¿Cómo se apunta? Ahí está. Y ahora disparar. ¿Dónde es? Aquí. ¡Paga! ¡Clap! Oooo! Vale, ahora te voy a enseñar a andar. Ahora una vida real, también, ¿vale? ¡Time! Ahora, andas, ¿vale? Derecha, 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 alessandra, derecha. Hija, ¿dónde vas, qué? ¡Dónde vas? ahora sube por las escaleras. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh¡ ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡vy, eh! ¡Eh! ¡itaire! ¡OTRO ENEMIGO! Alessandra y jeví, ¡vamos! ¡NOOO! ¡Jag! Ay, por dios lo que no voy a tener que sufrir en este vídeo ¿Ves? Salta ahí Que buena Alessandra, por Dios Que buena eres, vale, aquí tienes un par de enemigos Que están moviéndose, entonces Muy bien Y ahora el último, a la izquierda, abajo, abajo a la izquierda Abajo, 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 ahí, ahí, ahí Ese, ese, ¡mátalo! Vale Bien ¿Por qué lo haces game? Porque harta game, haces game Vamos a irnos a una partida en solitario Donde va a haber gente de nivel 1, ¿vale? Porque tu cuenta es de nivel 1 Alessandra, eres increíble Tienes que reventar a todas las personas Que veas, ¿vale? Si Alessandra gana a la primera, me vas a poner un reto Genial Ahora vas a poder saltar, pero espérate Perfecto, vale, pues ahora mismo ¿Ves? Estas casas, estas, estas Puedes ir a cualquier lugar, ¿vale? Soy realista este vídeo, tío Vale Pues, puedes pegarle A la cosa esa, puede romper Ahí está, y si le das a lo azul, se rompe más fácil Sí, pero en esta caja no hay mucha cosa En plan, no hay armas, hay balas Alessandra Bueno, me va a dar gozo No puedo aplaudir, pero vale Dame el otro casco ¿Por qué? Voy a... Bueno, no, al revés Más fácil este, ¿no? Joder, tío Esta chabala Ahora mismo estoy escuchando al juego ¿Vale? Eh... Lamentablemente no tienes cofres Vale, vete... Vete a otra casa Tierra, Alessandra Y ahí tiene que haber un cofre En el punto Ahí, ahí, ¿ves? ¿Lo ves? El cofre Vale Tampoco me ha dejado una tonta No, hombre, no Tonta, no Vale, ahora Pues, puedes coger las armas Ahí está, ahí está ¿Vale? Es mejor la azul o la verde La azul, la azul es la mejor Pero es que La azul esa Es como una cosa súper rara Así que ni la utilices Vale Estoy ciega Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Lo tiene, lo tiene enfichado Vale, a ver Alessandra, tú no eres una campera Cuidado Vale, vale Vale, Alessandra Alessandra Gira, 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 gira Gira, Alessandra Gira Alessandra, quédate quieta Quédate quieta Y apunta Apunta y quédate quieta Y vas a ver Alessandra, Alessandra No lo voy a matar Alessandra, soy malísima Alessandra, otra, otra, otra Alessandra, otra Alessandra, que no, que no Alessandra, gira, tí Alessandra, gira, tí Gira, tí Vale, mate Toma Alessandra, ya que iba malta Soy buenísima Chicos, no olvides De dar el código harta, por favor Estoy sufriendo Y dejar un buen like Y suscribirnos a Alessandra Alessandra, sí, efectivamente Sobre todo al mío Bueno, pues esto sigue Alessandra, quedan 56 Tu 56 de momento He matado a uno Salta, ve saltando Ahí está Pues para que no te ven, Alessandra O tú vas por acá Y que te peguen una hostia y no saltas Alessandra Vale, vale Vale, vale Cuidado, dale Dale, dale Métela, metela Una construcción Dale, dale, Alessandra Vente No pasa nada, Alessandra No pasa nada Tu primera partida Me ha matado a uno Eh, un logro Segunda partida Y se está dirigiendo A los malditos pisos picados Alessandra, tú estás loca De la cabeza, niña Venga, a lo loco A saco A saco Vale, si quieres ir a saco Yo te apoyo Porque ese es mi estilo del juego Ir a saco Pero por favor, Alessandra Vamos a intentar ganar la partida No, a por la gente Cuidado, cuidado Dale, dale Dale Ahí está Ahí está Vale, entra al edificio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Alessandra Cuidado Dale, dale 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 ¡Oh! La Aless va a pillado Las cosinas Alessandra Ahí está Alessandra La jugadora profesional Vale Me estoy poniendo ya farruca Ahora sí Me voy Uh, la Alessandra farruca, eh La Alessandra farruquita Detrás, detrás Alessandra, detrás 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 a la derecha Seguramente se haya ido por ahí, eh A saco Venga Ahí está Ahí está Vale, Alessandra Eres buenísima Tres Alessandra, dispara Cuatro Dale, dale Acércate Dale, dale Dale, dale Alessandra Mata al puto perro ¡Vamos! 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 Mata al puto perro Muy buenísima Alessandra lo has visto Ahí, ahí, ahí Gira la cámara Gira la cámara Por favor Ahí, ahí, ahí Lo viste, lo viste Está saltando Está saltando la rata ¿Y qué hacemos nosotros con las ratas? A por él ¿Qué hacemos nosotros con las ratas? Matarla ¡Matarla! ¡Las destruimos! Cuidado Vale, lo viste, lo viste Es una rata Se está escondiendo Es una rata, Alessandra Tú eres la diosa Aquí Ahí, dale, dale ¡Vete, Alessandra! ¡Vete uno, veintidós! ¡Vamos! Es increíble esta chavala Es increíble esta chavala Yo te diría de ir incluso Todo el rato con la escopeta Cuadradito, cuadradito Cuadradito, cuadradito Ahí está No te quedas nunca por oro Vamos, a por ello Apunta Quédate quieta y apunta Quédate quieta y apunta Apunta, Alessandra Apunta, Alessandra Apunta, Alessandra Apunta, Alessandra Apunta, Alessandra Metre, metre Escopeta, Alessandra Escopeta, escopeta Derecha, derecha, derecha ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué una! Vale, ¡Otra, otra, 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 Alessandra! ¡Oh, Dios! Es increíble ¡Oh, Dios! Lo le quiero Ahora, tira pa'lante Eres libre como un león Eres libre como un león Vale, ahí está la zona Cuidado, no vayas para allá 11, 11 11 te quedan Yo puedo, yo puedo Vale, pero ponte la escopeta Si tú puedes Alessandra, hay mucha gente Alrededor tuya Ya me estoy dando cuenta Ah, besa por ellos Besa por ellos Besa por ellos Dale, dale, dale ¡Alesandra! 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 ¡No dispares a la pared! ¡Alesandra! 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 ¡Woo! 5, 5, 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 Ya no es X Ni tan mal, eh ¡Qué suena, eh! La Alessandra matadora La rusca matadora, eh Y ahora, Alessandra Dame la mano ¿Por qué? What? No puedo Te doy el dedo Joder, Alessandra ¡Por qué vamos a ganar nosotros! ¡Ah, por ellos! ¡Alesandra! ¡Soye! ¡Alessandra, te queda uno! ¡Te queda ese hombre! ¡Te queda ese hombre, Alessandra! Ahí está, cuadradito, cuadradito y cuadradito Ahí está, perfecto Vale, vale Alessandra, 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 te va a matar, Alessandra, no hay que esquivar, Alessandra, una vida, la voy a salvar, 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 es que, es que me hace muchísima ilusión ganar esta partida, no voy a permitir que una chica se quede sin sus sueños, Alessandra, tranquilo, no te preocupes, mira, vas a tener, ahora mismo, con la escopeta, por favor, es la kill más importante de tu vida, es lo más importante que vas a tener que hacer, ¿vale? Es la cosa más importante, te voy a dar tu futuro en las manos, si no ganas esta partida, estás fuera, vete pa' zona, vete pa' zona, ahí, ahí, tira, pero salte de vez en cuando, salte de vez en cuando porque el pavo te estará apuntando, ahí está, lo has visto, lo has visto, Alessandra, lo has visto, Alessandra, lo has visto, Alessandra, acércate, matalo, tienes la escopeta, Alessandra, se siga, salta, 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 3, Alessandra, 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 Vámonos, con cuantas kills, ¿Cuántas kills? 10 creo, ¿no? ¡Vamos! Bueno Simplemente queda de aplaudirte Porque La verdad es que lo has hecho muy bien Y... ¿Y qué toca ahora? Bueno, pues toca un poco de... Suscribiros a nuestros dos canales, dale un pedazo de like Seguidme en Instagram que está abajo en la descripción Y hasta luego ¡Reto! Un segundo chicos, os invito a ver esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores videos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este video de por aquí abajo que es el video de ayer Disfrutadlo y yo me voy